Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy tenemos un nuevo dispositivo que mostraros, vale Actualmente estoy grabando los TS, esto es grabado una semana antes de que bueno De que solo los tips vieron tal y cual, pero bueno Actualmente tenemos un nuevo dispositivo en defensa Llamada Alarma de Proximidad Vamos a verla por ejemplo en este caso, no lo tienen obviamente todos los personajes defensores Solamente la tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno 8 personajes en defensa Creo que es bastante también te digo, pero bueno Vemos por aquí la Alarma de Proximidad y dice así El sensor dispara la Alarma cuando el enemigo está en el rango de detección ¿Cuál es el rango de detección? Es decir, cuál es el rango al que una persona puede acercarse para que suene en este caso 3 metros, vale, tiene un alcance de unos 3 metros Y cada defensor que tiene esta Alarma de Proximidad puede colocar un total de 2, vale Es decir, cada uno tiene 2 Por cierto, los personajes que tienen esta trampa, porque esto es bastante también importante Son Castle, Rook, Tachanka, Caveira, Mira, Goyo, Wamai y Oryx Vale, esos son los 8 personajes actualmente que en defensa tienen estos dispositivos Tengo que decir que aunque parezca una tontería con Caveira es bastante útil Por el hecho de que, ostias, tienes una Alarma de Proximidad La cual tienes 2 de hecho Que puedes colocarla, por ejemplo, en una rotación que hayas hecho O puedes colocarla en una entrada que puedes imaginar que puede entrar por los enemigos Es decir, suena bastante, tengo que decir que suena bastante Además la puedes ocultar bastante bien La puedes pegar donde te dé la gana Ya sea en el suelo, en la pared, en el techo Incluso la puedes camuflar, por así decirlo Así que vamos a verla ahora El cate terrorista, vale, para que la podamos ver así Y ver como suena Tengo que decir que suena bastante Es bastante pesadilla, también te digo Porque entre este sonido Imagínate que otros 5, o mejor dicho, otros 4 de tu equipo Porque encima se puede hacer Imagínate, por ejemplo, en el mismo equipo A Castle, a Rook, a Caveira, a Mira y a Goyo Son personajes que podrían estar perfectamente en el mismo equipo En este caso son 5 personajes con 2 trampas O mejor dicho, 2 alarmas aproximadas cada uno Es decir, que tendrías un total de 10 alarmas Sonando ahí a la vez Si alguien va entrando Imagínate todo el pitido este Es un coñazo ¿Cómo se destruye esto? Es bastante fácil, vale Prácticamente como si fuera un mute Vale, en el sentido de que le puedes pegar cuerpo a cuerpo Le puedes pegar un disparo Le puedes pegar con una explosión Es decir, no tiene nada que lo proteja Vale, es bastante sencillo destruir este dispositivo Pero bueno, vamos a pasar ya directamente a verlo Porque la verdad es que tiene su cosilla Bien, he creído conveniente en este caso Probablemente personalizadas, vale Tengo que decir que actualmente Aunque somos muchos los invitados Bueno, tampoco somos demasiado, no te digo Tardan entre 15, 20, 25 minutos en contrapartida Así que es una locura, sinceramente Pero bueno Aquí tenemos la trampa en la mano, vale La estáis viendo tal cual Y vais a ver que en el momento que la ponemos Vale, se activan esas lucecitas Vale, significa que actualmente está activo Vais a ver el alcance que tiene Vamos a tirarlo por ejemplo aquí Lo he dicho, estos son unos 3 metros de distancia, vale Por ejemplo, de aquí Vamos a ponerlo Voy a poner justo otro Vale, aquí Es decir, son unos 3 metros, vale De distancia entre, digamos El dispositivo y el alcance que tiene Como veis la podemos pegar exactamente En cualquier lado, vale En cualquier lado Ya no solo aquí Sino por ejemplo Si yo ahora mismo pongo esta trampa Por cierto, he quitado el whatsapp web, vale Que lo tenía para ahí abierto Ah bueno, no, ni lo he quitado Vale, si yo ahora mismo pongo esta trampa aquí En el momento que una persona pase por aquí Eso va a empezar a pitar, vale Ya no solo eso Imaginaros por ejemplo Que yo quiero más o menos camuflarla, vale Por lo que voy a hacer hago un agujerito Y como esa es la puerta por la que sé que tienen que entrar Pues pongo justo esto aquí Vale ¿Qué pasa? Como veis el alcance llega perfectamente hasta allí Ahora bien ¿Cómo funciona exactamente esto? Esto funciona según el rango de visión y alcance Como se llama por aquí Es una alarma de proximidad Y tienen que acercarse a ella, vale En este caso al rango de 3 metros Pero tiene que estar a su vista Es decir Aquí no me va a detectar En este caso siendo atacante Aquí no me va a detectar Pero aquí sí ¿Por qué? Porque en este caso sí que hay línea de visión, vale Entre el atacante O en este caso el enemigo Y la trampa de proximidad Vale O la alarma de proximidad Tened en cuenta que esto solo suena contra los atacantes Es decir Yo ahora mismo como cabeyra Como veis no me detecta ¿Por qué? Porque se supone que es aliado Vale Pero si yo fuera un atacante Vale Sí que lo detectaría Ahora bien Esto solo suena dos veces O esto solo suena una vez y ya está No Esto no deja de sonar Hasta que es destruida O hasta que el enemigo sale de su alcance Vale También por ejemplo Podemos hacer para que atravese los suelos ¿En qué sentido? Yo puedo poner Por ejemplo Ponerla por aquí Vale Rompemos justo este suelito de aquí Y si yo la pongo en este apartado Vale Hacia abajo Si tiene línea de visión Va a detectar a la gente Vale De hecho vamos a ir para abajo Vamos a ir por estas caritas por aquí tranquilamente Vale Vale A ver aquí es un poco raro También te digo Pero imagínate que alguien se pone justo a plantar aquí Pues justo Como veis Eso lo detectaría Vale ¿A qué me refiero con esto? Con este burdo ejemplo Pues que esto funciona en todas las direcciones Vale Que no simplemente tiene que estar aquí O en el techo Vale Puede estar funcionando en las paredes Hacia abajo o hacia arriba Como veis El alcance es bastante Bueno Como el de un mute Vale Si os dais cuenta Hace prácticamente una burbuja Que significa que en toda esa burbuja Vale Va a detectar Os voy a poner este ejemplo tan claro Porque en este caso Funciona como mute Pero no del todo Vale En este caso el mute Si tú lo ponías en una mesa Por ejemplo Si tú el mute lo pones en esta mesa El mute solo va a mutear de aquí hacia arriba Vale En este caso no es así Pero realmente Más o menos Vale Vais a ver como lo pongo aquí Y su burbuja en este caso como veis Es circular Vale En este caso pues esto Es un círculo no Es una esfera Vale En este caso ¿Qué pasa? Que aquí Aunque Perdón Aquí Aunque llegue El alcance De este De esta alarma No me daría O en este caso Si yo fuera atacante No me detectaría ¿Por qué? Porque como he dicho Funciona por rango Y por visión Si una de las dos Incumple a la otra No detecta Es decir Si llega al alcance Pero no lo ve No va a sonar Vale Ahora sí que vamos a ir a ver Unos ejemplitos Vamos a ir a ver Una caza terrorista Para que vosotros veáis como suena Como es de coñazo El puto sonido Y en fin Vais a ver lo importante Que va a ser esto Dentro del juego Porque se van a hacer cosas Muy chulas Y sobre todo muy Toca pelotillas Bien Nos hemos venido En este caso A una caza terrorista ¿Vale? Por el hecho de que es imposible Como ya he dicho al principio El todo Encontrar a gente para jugar Lo digo Imposible ¿Vale? Por ejemplo Vamos a poner esta trampa Así más o menos Que esté escondida Aquí ¿Vale? Porque aquí en el momento Que entren Los detectarían ¿Vale? Y aquí más de lo mismo De hecho vamos a hacer El mismo ejemplo De antes Para que vosotros veáis Que sí que funciona ¿Vale? ¿Vale? Igual esto Fíjate Claro Antes tenía la mierda La escopeta Y ahora yo no la tengo Voy a ponerlo justo Aquí Voy a ponerlo justo por aquí Vaya, vienen por atrás Como lo estáis escuchando Sabemos que hay otro ¿Vale? Esto Hasta que no se quiten de aquí Como veis Ahora mismo se han quitado No aparece ¿Vale? Aquí deberíamos abrir Un pelín más Para que tenga más visión Pero en principio Espérate Que este terrorista ahora Es mi padre No hay terroristas Os digo en serio Creo que han mejorado La idea de los terroristas aquí ¿Eh? Porque madre mía De hecho Este es el segundo intento Porque en el primer intento Me han pegado por todos lados Y me han puesto Me han hecho una violeteada Flipante tú A ver si me da No creo que me dé la verdad No creo que me dé dispositivos A ver Si me da dispositivos Podemos hacer esto perfectamente Ah, de hecho sí Sí que me lo da Sí, sí, sí Porque si me da las clay moritales En ataque Sí que me lo da Vale, pues me vas a hacerlo perfectamente Entonces Mira, vamos a reforzar Aquí Fíjate Lo que más dura es el dispositivo A no ser que bueno El dispositivo estaría muy bien puesto Hasta que venga aquí Un terrorista con 2000 de IQ Y te lo destroce La verdad Pero bueno De aquí tengo que funcionar La verdad Lo dicho No deja de sonar Hasta que el enemigo Es eliminado O hasta que desaparece En este caso Vale Si lo ponemos aquí Va a sonar Vamos a ponerlo por ejemplo En las escaleras Aquí Vale Para saber Uy, perdón Esto era Al momento Al momento que alguien pase Por aquí Lo veríamos Aquí Más de lo mismo Vale En este caso Aquí lo va a ver Por las piernas Vale Como estáis viendo Vamos a ver De hecho Me voy a poner esto aquí Es una locura Os lo digo Es una locura Si os habéis dado cuenta Yo no he escuchado Que venían enemigos Pero ha sonado la alarma Siguen viniendo ¿Sabes? Fíjate Se ha cargado Cabrón Es una locura ¿Eh? Uf Te lo digo Va a ser muy tocho Y encima lo he dicho Podemos tener dos En este caso Por equipo Viene el tipo aquí Vale Podemos tener dos Mejor dicho Por personaje Vale En este caso Estoy con Goyo Por el hecho De que me apetecía Usar los escuditos Por ejemplo Podría poner incluso Ah, no tengo más Lo podría poner incluso En esa puerta Pero un pelín más alejado ¿Vale? Para que justo Si ellos tiran alguna granadita No lo rompan ¿Vale? Por ejemplo Que tienen aquí algo Y lo rompen Pues no pasa nada Lo pongo justo aquí Y como veis Incluso me lo podría poner Un pelín más a la izquierda ¿Vale? Para que justo Ahí va Va a tener que pasar por el medio Eso sí Es decir En el momento que entren Pumba Va a notificar ¿Vale? Le he dicho Pita dos veces por persona ¿En qué sentido? En el momento en que entre una persona Va a pitar Bueno, creo que son dos o tres No recuerdo Creo que son tres ¿Vale? Pero aún así Si la persona se queda quieta O sigue en el alcance Va a seguir sonando ¿Vale? Todo el rato igual ¿Vale? De hecho Mira Vamos a comprobarlo La verdad es que es una chitada Os lo digo Es un dispositivo Que de hecho Ya se filtró hace mucho tiempo De hecho Hice un vídeo Prácticamente hace Pues hace cosa de un año Creo que hace el A ver A ver Mira Que cabrón Mira como tienen granada ¿Eh? Te lo digo La guía de los terroristas Se ha vuelto mucho más inteligente Bueno No tanta Vale Son tres Son tres por persona Otro más aquí Voy a tomar ese escudo De tu bellao Pero todo Yo puedo Como veis Esto hasta que se Mira Hasta que se esparza No detecta ¿Vale? Pero bueno Ese no lo ve Me ha hecho Oh Dios Así se trae la boca Ese Ahí está Hasta que se active Ahí lo tenemos ¿Vale? Pop, pop, pop Una locura La verdad Una locura Lo he dicho Mi gente Dejadme en los comentarios Que os parece todo esto Ya haremos aquí Alguna cosita En plan desmontando Algún mito Con esto Tal y cual Obviamente Me podéis dejar Vuestras preguntas En los comentarios ¿Vale? Que para eso están La verdad En los comentarios O en la caja de comentarios Para que vosotros pongáis Ahí cositas Y lo dicho Os agradecería obviamente Un buen like Como he dicho al principio Un ratito de 4.000 likes Y sinceramente Os parece bien mal Esta En este caso Esta nueva trampita También te digo una cosa El... Ahí está Sí El tema de que sean tantas trampas ya O alarmas en defensa Uf Me toca un poco Lo que viene siendo El... El berenjeno ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay La verdad Sinceramente Pero hostias Es un chivato ¿Vale? Imagínate esto Para un romer Que en este caso Es caveira Es muy bueno Vale Tú estás cubriendo Una posición Y en este caso Te vas por ahí lejos Y ya está Vale Vamos a ver Cómo de largo suena ¿Vale? Bueno En este caso Ahí va No vea tú No puedo ir de más lejos Porque ya vienen Perdón En el momento que lo ven Le pegan un tiro Cuerpo a cuerpo Cualquier impacto Cualquier cosa Lo destruyen ¿Vale? Mira como van a venir por aquí Vamos a ver a cuánto alcance Se escucha Estamos bastante lejos ya ¿Vale? Se sigue escuchando Y además Te pone ese más 5 ¿Vale? Ha saltado el arma Joder macho No había visto el cabrón este La madre Es que los parió Bro O sea como veis Se escucha bastante Y además Si no lo escucho Hace igual Porque te pone el más 5 ¿Vale? Bueno de hecho Me iba a ir para la calle Pero no porque me voy a morir Si estoy 10 segundos Me mata Mira por aquí Oye Está por aquí Madre mía Lo he dicho Esto me parece Una pedazo de chetada Creo que no me lo imaginaba Para nada así Y si me hubiera imaginado Hubiera errado Porque vaya chetada Lo he dicho mi gente Un placer Espero que os haya encantado Esto lo he dicho Perdón si no puedo mostrar esto Contra personas Pero es que tarda unos 25 minutos En encontrar partida Si acaso Bueno a ver 25 minutos Es lo que estaba yo esperando A ver si me encontraba Pero no he encontrado Así que en este caso Lo tenemos justo por aquí Mi gente Un placer Un buen like Aquí por toda la información Y todas las cositas Aquí de primera mano Aquí con el tito caramelo Sin nada Un placer Un placer Nos vemos En este video Adiós